¡Qué linda está la mañana! ¡Hey, que vengo a saludarle! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarle! El día en que usted nació, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantaste de mañana y aquella amaneció ¡Muchas felicidades! Quisiera ser solecito al entrar por su ventana Y darle los buenos dedillas, acostadito en su cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirle a saludar con la música del cielo ¡Saludita, saludita viejón! ¡Nuestra millón no guiador! ¡Hoy por ser cumpleaños le venimos a cantar! ¡Hoy por ser, gracias a todos! Muy buenas tardes, amado público. Hombre, estamos transmitiendo en vivo directamente desde el ejido Lázaro Cárdenas, perteneciente a Tula, Tamaulipas. Estamos celebrando los 62 años de vida de nuestro amigo Natividad García. Y por supuesto que lo vamos a celebrar a lo grande, como se lo merece el viejón. Por acá de este ladito, pues bueno, la raza está sacando ya la barbacha. Vamos a ver si no se nos corta, porque estamos algo retiradillos de la señal. Pero acá está el homenajeado, don Natividad. Y bueno, ahora sí, estamos en vivo, don Natividad. Ya lo están mirando toda la raza. Gracias, gracias. Mire, aquí estamos con los muchachos, están sacando la barbacha. No se hizo mal tiempo, pero gracias a Dios, mire, salió bien buena, ¿me entiendes? Salió, como debe de ser, bien cocida. Miren nomás. Bueno, ya hemos venido en varias ocasiones, nos ha tocado lluvia. Hoy, hoy no fue la excepción, está mojado aquí, hay, hay, este, por donde quiera hay arroyos escurriendo agua. Y bueno, por acá, chequen nomás. La barbacoa, especialidad de la casa. Chulada. Bueno, miren nomás. La gente que está por allá en casita, pues se les va a hacer agua a la boca, porque esta barbacoa salió en sumero, en sumero punto. Ahí se ve cuando los huesos se salen solos, es porque la barbacha salió bien cocida. Yo le dije, pues bueno, se pulieron los barbacoyeros, don Natividad. Sí, no, no, no se pulieron los pelados, sí, miren nomás. ¿Qué aventó por ahí? ¿Una vaca? Una vaca, una vaca, pues para que, aquí para mis amigos, para todos, pues y para ustedes también, ¿verdad? Para todos, para toda la raza. Para toda la raza, ya. ¿Cómo sintió la cabalgata una tímida? Oh, qué bonito. Ya que sí se puso. Pues yo les agradezco a los muchachos, digo, no, pues les agradezco, ah, porque, pues, vienen a acompañarme, ¿me entiendes? Dejan sus trabajos por venirse a dar. Sí, sí, sí. Hoy que estamos entre semana, ya, jueves. Ande, entre semana, jueves, un jueves. Pero se siente ya como que si anduviéramos en sábado. Ande, exactamente, sí. Bueno, miren. A mis muchachos, a todos mis amigos que vinieron de todos los lugares, ¿me entiendes? Gracias por venir, y a ustedes también, ¿verdad? Porque, pues, aquí vienen siempre con nosotros, ¿verdad? No, hombre, vienen agradecidos con sus muchachos, oiga, que desde muy temprano me mandaron una ristra ahí de saludos para ustedes. Por ahí se reportó Helio, también se reportó Alma Karina, Yesenia, Natividad Junior, Homero, Joel y César. Bueno, los que están allá en el Gabacho, con mayor razón, ¿verdad? A todos ellos, y les están echando la mano para hacer la fiesta. Andele, gracias a mis hijos. No pueden venir, pero pues aportan sus granitos de arena, ¿me entiendes? Andele. Sí, andele, sí. La Natividad, miren, por aquí se reportan. Juan García, dice, feliz cumple para el tío, que se la pase de lo mejor. Mi sobrino, mi sobrino, sí, andele. Gracias, mi hijo, cuídate. Y a la gata. Y a la García, por acá, dice, muchas felicidades para el tío Natividad. Sí. Y toda la familia García. Andele, andele. Andele. Por acá, también la familia Martínez Sánchez. Y bueno, la raza de Juan Sarabia, que lo conocen también. Por allá, la raza que anda en Houston. Amigos, aquí tienen su casa, cuando quieran venir aquí su casa, ¿me entiendes? Yo no soy orgulloso con lo poquito que tenemos, mis hijos. A mí me gusta ser con ganas, ¿me entiendes? Ricardo Almendares también, dice que se la pase muy bien. Mi amigo, mi amigo. Y enhorabuena, Yuri Rodríguez García. Feliz cumpleaños al tío Natividad, de parte de su sobrina. Sí, gracias, mi hija. Que está reportándose desde Tula, Tamaulipas. Gracias, mi hija, gracias. Andele, por acá también, Omar Torres, saludos para el tío en su día. Andele, gracias. Yovule. Gracias, gracias. Bueno, pues, un ratito más se va a conectar la gente de Monterrey también. Ya que allá tiene un montón de familia. Por allá, en Hidalgo, me parece. Sí. En Hidalgo, ¿verdad? Sí. No, qué bueno que, pues, ¿entienden? Este, se acuerdan de uno, ¿verdad? Que estamos en las redes sociales, ¿me entiendes? Sí, estamos ahorita en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo, de Natividad. Exactamente. Gracias, gracias por todos mis amigos que vinieron a compilar. Claro que sí. Y pues, bueno, la raza que nos escucha, que se vengan, oiga. Que se vengan, vengan a hacer baile, va a haber baile. ¿Entiendes? Vengan a hacer la comida, ahorita vamos a empezar a comer, ¿me entiendes? Ya está. Ya, hasta donde alcance, vos. Andele. Sí, esa voz me agrada, Natividad. Aquí no, porque, no, a ti no, 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 no. Aquí todos, acá estamos. Claro que sí. Pues, mil felicidades, Don Natividad. Gracias, gracias. Y que siga cumpliendo un chorro de años más. Bendito Dios, bendito mi Padre Dios, oiga, Dios los oiga. ¿Entiendes? Sí. Por acá se reporta, el gordo, dice, de Austin, Texas. Sí, entiendes. Gracias, mi hijo. Gracias, mi hijo, sí, mi sobrino. Hombre, un montón de raza que se va a estar conectando. Pues, ahí tienen la invitación, a nombre de Donatividad, que se deje venir la raza, hombre. Sí, estamos de fiesta, estamos comenzando. Hombre, pues, bueno, miren nomás, los barbacolleros acá, con toda la actitud, ya acabaron de sacar la barbacha del pozo. Ahí quedó ya limpio. Mire, ya todavía tienen tarea, ¿de qué lado está otro pocito? Sí. Más de ratillo, que lleguen más invitados para que se la coman. Sí, ándeles, 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 exactamente, que todos se alcancen. Ándeles. Ya dijo Donatividad. Ándeles, ándeles. Pues, bueno, aquí alrededor hay muchos caballos, mi gente, porque hubo cabalgata de allá, de... ¿Cómo se llama el ranchito, ya que se me fue el nombre? Jicote, Santo Domingo. No, de aquí donde partimos, la cabalgata. ¿El Jicote? Sí, el Jicote, sí, claro. ¿El Puertecito? Sí, ándeles, 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 de ahí del Puertecito, de ahí se vino la cabalgata. Sí, pues, bien a todo dar. Sí. Y era nomás de los viejones que nos acompañaron en la cabalgata. ¿Cómo anda, mi compa? Bien, bien, bien. ¿Llegó a dominar, oiga? Sí. ¿Descansando? Sí, estoy descansando, los caballos están calinos. Bueno, hay que rimar, o sea, a la botana, oiga. Sí, sí, sí. Ánimo. Bueno, se puso, se puso al millón la cabalgata. Ahí la van a ver despuesito, ahí se las encargo. Vamos a subir estos videos en YouTube. Toda la raza que, pues, bueno, nos siguen donde quiera que andamos. ¿Verdad? Aquí en el ejido Lázaro Cárdenas no hay señal. Ahorita estamos conectados vía Wi-Fi. Y bueno, esta nomás la tenemos aquí, exclusiva, en la casa. Por eso no les grabamos ahí la cabalgata, pero va a salir en YouTube. Y gente, pues, bueno, miren nomás. Qué chulada de familia, que ya está disfrutando de los alimentos. Saludos para mi amiga Ana Guzmán. Gracias, amiga, por reportarse con su saludo. Iván González. Dice, felicidades para el patrón. La raza que se está reportando desde la Misión, Texas. Ya está, mi compa, hoy te les vamos a llegar el saludo. Por ahí anda el viejón, atendiendo a los invitados. Gloria Delgado. ¡Ay, por el cumpleañero! ¡Ándele, viejo, por el cumpleañero! Gloria Delgado, felicidades para mi primo. Saludos a toda la familia. Claro que sí. ¡Lomán Mora! Saludos desde la Huasteca, Potosina. ¡Ándele, viejo! Saludos para el Congo, de Misión, Texas. Ahí está. Y bueno, la raza que está en casita, vénganse. En la noche van a estar los clásicos. Y la música norteña, esto se va a poner al millón. Por lo pronto, la gente ya está por acá, en el molecito. En la barbacha. Saludos para mi compa, Jorge Sánchez. Hasta Houston, Texas. Era mi compa que trae ganas de bailar. ¡Ay, por el cumpleo! ¡Ay! ¡Cómole! ¡Ay, si ya desde que venía la cabalgata, traía el caballito! ¡Sí, míralo, míralo! ¡Muy poquito nos quedó! Y bueno, por acá anda toda la familia. Ahora les tocó atender al papá de los pollitos. Ya habíamos venido en dos ocasiones a celebrar a la mamá de los pollitos. Por ahí anda, doña Elvira. ¡Írenla! ¡Írenla! Por ahí anda, doña Elvira también. ¡Bien guapa, doña Elvira, hombre! ¡Írenla! Le tocó, le tocó servir la barbacoa. Doña Elvira, pues bueno, ¿qué se siente? Ahora le tocó atender a los invitados, oiga. Sí, estoy atendiendo a los invitados de mi esposo por ser su cumpleaños. Por, me hicieron esta fiesta a mis hijos. Que, pues, no haya uno que decirles. ¿Qué palabra decirles? Por lo mismo que, pues, se sienten nerviosos. Que, pues, son fiestas grandes. Oiga, sí. Gracias a mis hijos, a mis nueras. Y ya ve, aquí estamos. ¡Déle! Pues bueno, mire, por acá se está reportando. Elio ya los está mirando por aquí en el en vivo. Y bueno, le está mandando muchos saludos a toda la familia. Ya ve que la vez pasada se aventaron con un fiestonón, ¿no? Sí. Cuando le hicieron la quinceañera, oiga, ¿sí se acuerda? Sí. ¿Le hicieron la quinceañera? ¡Hombre, mucha fiesta! Ahora nos tocó hacer el quinceañero. Y bueno, mire nomás. Por acá, la salsita bien sabrosa. Huele, huele picocito, ¿eh? ¡Qué huele! Y bueno, de las hermanitas que se vinieron también desde la Unión Americana a acompañar al homenajeado. Señora linda, se me va su nombre, oiga. Andrea García. ¿Cómo? Andrea García. Andrea, doña Andrea. Ya teníamos el gusto de conocerla en la fiesta de Don Cesario. Se vinieron todos para acá. Oiga, tenemos ya Sabina Celaro. Oiga, nos decía hace ratito en la cabalgata que dejó por allá, en la Unión Americana, al mero bueno. Mátenle un saludo, ahorita ya estamos en vivo. Sí, pues soy a mi esposo, a José Cuyabal. A todos mis sobrinos de Cristo. Y andamos. Andrea, pues bueno, hay que bailar ahí con la cuñada, hay que sacarla a bailar. A doña Elvira. Y bueno, también, por acá de la familia, hírela. Hírela, la señora de escondiendo ya la vi. Saludos a mis amigos. A todos mis sobrinos, a mis hijos. Saludos a todos mis sobrinos, a todos mis hermanos. Andele, muchas gracias. A mi hermano, que aquí me les gustó. Míralo, míralo, acá viene, vengase, vengase. De acá de mi hermano. Claro que sí. Saludos a mis hermanos, mis hermanos. Sí, estamos con ellos. Andele. Oiga, bien, 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 venían, venían bien contentas ahí en la cabalgata. No se quedaron. Sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno, por acá se sigue reportando. Elio García dice saludos. Para mi padre. Que se la pase de lo mejor, bien fregón en este día. Elio, nos manda un montón de mensajes, oiga. Ahí están saliendo. ¿Tú saben cuánto los quiero a mis hijos? Claro que sí. ¡Ánimo! Ahí están saliendo los saludos, amigos. Y miren nomás las señoras guapas de acá de la cocina. Saludos para Yadira Sánchez, que se reporta desde la Maisa City. Para Ricardo Almendárez. Muchas felicidades de parte de Ricardo Almendárez y Melda Fuentes para donatividad. Que se la pase de lo mejor. Iván González, saludando a doña Elvira. Doña Elvira, le manda muchos saludos. Iván González. Iván González, por allá también dijo que para el patroncito también un saludo. Gracias, gracias. Ahí están los saludos. Estamos tratando de sacar todos los saludos al aire. Aquí están llegando como ristra de chorizo, mi gente. Un montón de saludos para el homenajeado. Saludos para Fide Mendoza hasta Indianápolis. Saludos para Miguel Vázquez hasta Nueva York, por parte de Julio Torres. Y déjenme ver qué chulada de platillos. ¡Hombre, caray! Miren nomás, ahora sí, aventaron la casa por la ventana porque están festejando al mero jefe. Al papá de los pollitos, ahí está el arrocito. ¡Ay! Miren nomás estas costillitas que se ven de rechupete. Y por acá, ¿este qué es, oiga? Es mole. Mole de pollo. Y por acá está el picadillo. Acá hay asado. Asado. ¡No, hombre! Frijoles charros. Estos frijoles charros. Les voy a decir una cosa. Es una chulada porque Doña Elvira acostumbra a aventarles aquí una patita. Vamos a ver si ahorita sale una. No, no salió. Pero ella acostumbra a aventarles una patita de puerco. ¡Qué híjole! ¡No, hombre! Chulada. Acá en esta, ¿qué tienen? Frijoles. ¿Más frijoles? Está bien caliente, oiga. No, esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno. Viene bien caliente. Ya me andan quemando. Ahí están los frijoles. Y por acá, miren nomás. Hay más comida. Este rojo. ¡Hombre! Oiga, pues ahora sí que se pulieron las cocineras. ¡Mucha comida! ¡Mucha comida! Saludos para los colmeneros de Nueva York. De parte de Ángel Velázquez. Para Yadira Sánchez. Para Yuri Rodríguez. Que está saludando a la tía Elena García. Y bueno, por acá también para el abuelito. El mero mero de todos los García. Don Cesario. Por acá está ya Don Chayo. Mírenlo. Ya le está entrando a los trijoles de charros. ¡Provechito, Don Cesario! Le manda saludos a su nieta Yuri Rodríguez García. Le está saludando a su nieta. Le manda saludos a la abuelita Petra Rodríguez. Le dice que los quiere mucho. De parte de Geraldín González. Le dice un saludo para el enfermero. Siempre nos viene a acompañar aquí a la familia García Petente. No puede ser la excepción. Yaneth García saludando a Don Chayito. Su viejito hermoso. Aquí anda. Aquí anda Don Chayito. Se fue a acompañarnos a la cabalgata. Aguante. Amiguitos. Mucho bien. Estamos haciendo. Muy bien. Amigos, les vamos a tomar la música para la gente que le gusta mucho. ¿Qué dicen que? Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos para el Don Cesario del cuarto de Comercia. Saludos para Mari Regina. Saludos para el Franky Chepe Martínez Sánchez. Este día está saludando con mucho cariño a Felipe Vázquez, que anda con los dos primos. Por allá tienen una falla técnica los amigos de los dos primos. Un ratito más, esperamos que la compongan. Bienvenidos a toda la gente que se vino a acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidos a pasársela bonito. La raza que está echando cheve. Ánimo, saludita la buena. Estos son los guapos del Gijote. La gente del Gijote. Las que se van a aventar a bailar de ratito. Señora, avientele saludos a la gente que nos está mirando. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en vivo. Tenemos un montón de gente que nos está viendo. En este festejo de Donatividad. Y bueno, queremos que le dejen de perdidos sus mejores deseos a Donatividad. Muchas gracias. La raza que andaba por allá en la cabalgata viejones. ¿Cómo andan? Estamos luchando cheve y llamare. Nos están andando a llenar cheve. ¿A llenar? A llenar. Hay que darle con calma porque hay que llegar al baile. Hay que ponernos bien peres antes del baile. Fuimos a dormir temprano. ¿Cómo va a ser viejón? ¿Y luego quién va a sacar a bailar las morras? Ahí va a salir otro, el Sancho. Este si salió más bueno. Compa, avientele saludos a la raza que nos está mirando. Saludos para todos los de Houston, Texas. Para el ratón. Ándele. Ya está viejón. Pues bueno, echarle muchas ganas. Y por acá a este lado mi compa. Saludos para la raza. Saludos. A ver, ¿para quién? ¿Para quién compa? ¿Para quién? Para los que quedaron en el valle. Sí, dejó varias gente en el valle. ¿Qué no se vino a ponerle? Los que se quedan por allá en el valle de Texas. Ahí en el valle. El Mission. Ya está, ya está compa. Ustedes que andan aquí hay que echarle muchas ganas. A tomar. Ya está. Aflójenle viejón, aflójenle entonces. Pues al cabo, ya sabe quién va a bailar. Bueno, el Sancho. Ahí está viejón. Bueno. Mi gente, pues ya por acá a este lado. Casi queda el escenario donde se van a presentar los clásicos. Mi compa Andy que se vino con el sonido track desde el valle del maíz. Echándole todos los kilos. Para que quede tempranito instalado el escenario. Los lejones que se vinieron a cabalgar. Mi compa. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Les saludos a la gente. Un saludo para el despejado. Para toda la gente que nos acompaña. Ya dijo. Es solamente para mis hijos que se encuentran en Estados Unidos. Amigos David, Javier y Francisco. Se encuentran en el norte de Argentina. Claro que sí, mi compa. Eso. Bueno. Ahí están los saludos. A la familia que anda por allá en la Unión Americana. ¿Cómo sintió la cabalgata, mi compa? Bien. Bien bonita, bien bonita, bien tranquila. Eso bueno. Eso bueno. Y con la música tocando, amigo. No, pues que quería más. Muy bonita la fiesta. Ándale. Ya está, viejón. Ahí está. Ándale. Estuvimos que andan acompañando a Donatividad. Los viejones que andan a caballo. Todavía no se quiere bajar el compa. Eh, un saludazo ahí para mi hijo. Para el compa rey de Denison Tejas, viejo. Un saludo, mijo. Los quiero mucho. Ya dijo mi viejón. Un regalo a Tejas, viejo. Ándale. Que chorrean dólares. Porque la raza por acá en Lázaro Cárdenas. Quiere seguir tomando. Ándale. Rancho Los Santiago. Ándale. Los coronados. Ándale. Los coronados. Saludos. Saludos. El compa. ¿Qué anda de botero? El compa compañero. Ya está, viejo. Saludos. Para mí sobrinos. Camino Huerte. Trachis. Arenos. Guay chabelo patate. Y aquíistes. No ambas rajos. No ku' papi. Por ahí. Falters, saludos Patelito. Saludos Patelito. Saludos Patelito. De parte de Omar Torres. Pero aquí dice la raza. No, no, no. Por ch 38s no también los hijos. Jajaja. Puke Chabelo Patelito. Saludos Patelito. Y aquí. Ya esta viejo Ya esta viejo Aquí en el otro saludo Para Juanjo de Blanco Todos aquí Marrino Estamos matando Queremos escuchar sus saludos Para la raza que nos esta mirando ya Para el lado de la mamá Estos hermanos allá Saludos para ellos Como se llaman? Se llama Juan, Valentín, Jaime Se dedican a donde estaba la mamá Con y enojosas Claro que si Ya dijo mi compa Y de parte por aca de Natividad y una hora El saludo para el tío Chabelo Miren aca esta reportando La raza Para que ande compa? Para toda la raza de San Luis Potosí Que esta en Estados Unidos Sergio Junior y Roberto de León Y Fragín de León Y Luis de León Andele ya dijo viejón Y por aca de este lado mi compa Saludos a la raza Nicolás Catete Saludos para todos de Alabama Norte Carolina Que se encuentren por ahí Mi cuñado Luis Subolaños Mi hermana Rosa Catete Y mi hermano Encuentran en el estado de Alabama Andele Aquí de Puro Lázaro Puro Lázaro La familia Catete Presente Ahí estamos Que ojole Bueno por aca salen Saludos para el tío Chabelo De parte de Natividad Que ojole Ahí esta viejo Ya esta reportando la raza Échele ganas No las ganas Queremos baile La raza ya quiere irse al baile hombre Vérese Vámonos por partes Y por aca de este lado Nicolás ¿Cómo Ana? Bien Echándole ganas Nicolás León Queremos escuchar sus saludos Para el homenajeado Saludos para el festejado Por parte de Roberto Córdoba El trabajador de él Vámonos A pasarse lo bonito amigo Hay que disfrutar de la fiesta Ajá Y por aca de este lado amigo Para la raza Para el festejado Muchos Que pasen mas años Andele Un saludo para Mis sobrinos que están allá En Georgia ¿Cómo se llaman sus sobrinos? Unos Uno se llaman Alejandro Candoval Torres Jaime Los otros Los otros Son a Beto Ahora Beto está en Michigan Están en Michigan Están en Michigan Muy bien Excelente Ahí están los saludos de Juan Ánimo Y yo soy maldito Y yo soy maldito Y yo soy maldito Un saludo para el staff técnico Sonido Track Me va quedándole Al continuar Al continuar Al continuar ¿Para que horas queda el sonido? 9 de la noche instalado ya Totalmente salando al 100 Ya está el sonido Track Presente Y por aca anda el Condenado Chaparrito Que donde quiera nos lo encontramos Bien entendido en los bailes Bien Oye Cuando no andes de sonidero Andas echando bailada ¿Verdad viejo? Sí ¿Como te fue con los Estos tropicales De selva negra? Muy bien ¿Si jalaste? No sé nada Ni modo que sea mentira Ya está Ahí está la raza Que se viene a champear ahora Y por aca Duro sonido Track Ánimo La raza de las tejas Ya está La raza de las tejas Ya está La raza de las tejas Y los del orégano ¿Verdad compa? Los del orégano Sí Los del orégano Los del orégano Oye Ese día que andaban allá Con Selva Negra El Condenado Chaparrito Se les ve y se cambió Y luego andaban en chinga bailando Estuvo bien curro Sí Acabando si les ayudó o no? Sí El tipo lo vas a ver Ahí va a estrenar unas botas Ya está Ya está De rato van a dar el chinga Entonces bailando Pónganle cuidado Este chaparrito Este staff técnico Que les trae su cano de ropa Para meterse a bailar Botas picudas ¿Cómo andamos mi compa? ¿Cómo andamos mi compa? ¿Cómo andamos bien? Echándole fregazos Para que salga todo bien ahorita Ya está Sí Déjenlo bien reguladito Ok que fregado va Ahí está Ahí está El saludo para el staff Le está echando ganas Y ahora mi compa Le está echandoirá El saludo para el alma Al ataques Toma ¡Suscríbete! 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 ¡A Chorito Pérez! Un saludo para el homenajeado y encargas el Polvía de los Pérez. Saludos para el chompiz, que radica la Misión Texas, del partido de Iván González. Aquí está viejón. Saludos para el compa relevantes para el ex Isaúl Zúñiga y de parte de Micaela Rodríguez el saludo para la señora Nora Elia Paz que radica por allá en Houston, Deja Micaela Rodríguez Micaela Rodríguez Micaela Rodríguez mis amigos se siguen sirviendo infinidad de platillos para la gente que está llegando saludos para el homenajeado de parte de Magaly Olaños saludos para mi compa Gilberto Muñoz que se reporta desde Wilson por allá en Norte Carolina para Yuri Rodríguez saludos a su cuñada Raquel Zapata saludos para la familia González Reyes de Lázaro Cárdenas de parte de Diana González que se reporta desde Matamoros saludos para la familia González zit istorruz corazón tratamiento mi pedir su ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iván González, pues bueno, ahí le está dando una caladita al caballo. ¡Saldos para el festejado! Y a la familia Martínez García de Zamachihue, de parte de Juan Martínez, que se reporta desde Arkansas. ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para Marcelo Catete Pesina, para Eduardo Martínez, hasta Fort Worth. Pues ahí están los caballos de escuela. Que hay por acá en el ejido, Lázaro Cárdenas, Tula, Tamaulipas, México, a lomos de un buen caballo, Donatividad Garciano Menejado. ¡Gracias! 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 Están saliendo los saludos de la raza que se está reportando Orgullosamente transmitiendo en vivo desde el ejido Lázaro Cárdenas Adelos para primo Víctor Fuentes, está en Washington Lázaro Cárdenas 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 Lázaro Cárdenas